Música Amigos como andan, bienvenidos a la simulación de canal 49, semana 2, ya la semana 1 más o menos le atinamos, fue paliza, fue en blanco, por ahí me dijeron, alguien me dijo, juega lo mínimo en Nol Madden, al forajido me dijo, juega lo mínimo en Nol Madden, ahí está Nol Madden, vamos a jugarlo así Ah no, me dijo Nol Pro, Nol Madden todavía no, ahí está Nol Pro, Nol Pro señores, vamos a jugarlo contra los Vikings allá en Minnesota, vamos a darle a esto porque, ustedes no lo saben pero ya son casi las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana salgo de viaje y me lo estoy echando y todavía tengo que editar, etc, etc, pero aquí andamos muy contentos jugando Madden, esperemos que les guste, ahí está El horario va a ser tempranito, creo que es así a la 1, a las 8 no, tampoco, 1 pm, no hay más temprano, el de la 1 pm que es a las 11 de la mañana, según aquí en México Vamos a jugarlo, es allá en Minnesota, es en el US Bank, pues a darle átomos, dijeran en los Simpsons, este, Troy McClure, no, jeje, a ver qué tal, a ver qué tal se pone esto señores Espero que hayan visto el video del jueves de Canal 49, todo lo que pasó contra los Jets, las 5 mejores jugadas, el jugador dorado, que fue por el que todos votaron, hice ahí la encuesta en Canal 49 Y pues el más votado, obviamente Jordan Mason fue el jugador dorado, inesperado, yo no me esperaba al señor Mason, pero bueno, ahí estamos señores Ahí estamos ya, empezando, está Sam Darnold, un viejo conocido para nosotros, Justin Jefferson, que es un fenómeno como receptor abierto Y pues bueno, ahí está Purdy, ahí están los Vikings, ahí está McCaffrey, que dicen que ya va a jugar, pero trae lesión ahí de pantorrilla y tendón de Aquiles No queremos que le pase una desgracia a Fred Warner, por ahí anda, este, pues a ver, a ver cómo nos va, ¿no? Vamos a ver qué tal nos va en esta simulación, la semana pasada aplastamos de fea manera, ¿verdad? A los Jets, vamos a ver qué tal nos va contra los Vikings Y pues bueno, ya estoy listo, ustedes ya están listos, agarren su botana para disfrutar un sabadito de fútbol americano virtual en Canal 49 Por ahí anda mi taza, anda mi taza de gamer que me regalaron Pero bueno, vamos a darle, vamos a ver qué tal se ponen los catorrazos Y pues yo estoy contento, ¿no? Yo estoy feliz, como una lombriz Vamos a patear, vamos a empezar entregando el balón Y a ver qué pasa Viene y inician las acciones con esta patada de Murray Murray que fue nombrado jugador de equipos especiales de la semana Y como no, seis goles de campo, dos puntos extra, perfecto se fue Jugador de equipos especiales de la conferencia nacional Este es Sam Darnold, ahí vemos sus estadísticas del año pasado con los Niners Que solamente tuvo 297 yardas, dos touchdowns, una intercepción Ahí en algún jueguillo que tuvo contra los Rams Fue toda su participación Pues bueno Ahorita tiene la oportunidad que estaba buscando con los Vikings Entonces vamos a ver Ya dio un buen juego en la primera semana Pues bueno A ver qué sugiere aquí el señor Sorensen Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está rápidamente Aaron Jones que ya está ahí como corredor de los Vikings Bajó rápidamente Warner Disparó por el centro Por ahí venía la corrida entre los tackles Y fue detenido una yardita atrás Nuestro capitanazo y el mejor linebacker central hoy en día de la NFL Fred Warner los detiene Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar Vamos a jugar Juego tipo de jugada no Concepto no Formación Ya saben que me gusta jugar mucho dólar Cover 2 Y se me da el cover 2 Vos ahí viene ¡Ay! Se le fue ¡Ay! Lo teníamos ¡Ay! Lo tenía con Bosa Ganó 3 yarditas Tercera y 8 por avanzar Nuevamente Doble gemelo ¡Ahí está Bosa! ¡Ahora sí! La captura sobre Darnold Nick Bosa La primera captura del año para Bosa Bueno En la NFL aquí creo que ya es la segunda Ahí está la captura Se nos fue en la primera del chance Y este segundo se acabó Con la maniobra ¡Ay! Que me aventé con este Este Atrás Ahí está Darnold ¡Vientos! Primero drive Detenidos Cuarta y 18 No lograron ni un solo primero y 10 Ufanga que también tiene posibilidades de regresar Y ahí está El señor Jacob Cowen Que es nuestro regresador de patadas esta temporada Ya no está Ya no está ¿Cómo se llamaba? ¡Ay! Siempre se me olvidan los nombres Pero ya no está McLeod J.J. McLeod Ahí están las estadísticas de Purdy Vientos El año pasado Ya las habíamos visto La semana pasada Y pues bueno ¡Vámonos! Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para los 49ers A la cerrada del lado derecho Por ahí va a venir la corrida Juche como fullback Divo Eiyuk Y los demás Ahí el corte de McCaffrey McCaffrey que está ganando un par de yarditas Yo lo estoy poniendo el tutorial Me lo pone Madden Podríamos jugar con Mason Claro que sí ¿Cómo no? Pero vamos primero a asegurar esta cosa ¿No? Segunda oportunidad Y 8 yardas por avanzar Cambia la jugada Purdy en la línea Ahí está Solito el señor Jennings 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 Ahí está Primer días de Jennings Leyendo bien a la defensa Para una ganancia de 35 yardotas Y el señor Jawán Jennings Cruzando en la trayectoria de Drag Se va hasta la yarda No sé qué Creo que fue la 20-35 De los 20-30 De los Vikings Estamos en la yarda 19 Miren Ahí está Primer día señores Primer día es en la yarda 19 De los Vikings Que tienen bien cubierto ahí las zonas Vamos a cambiársela Y parece que aquí puede haber buena posibilidad Para correr Entre los tacles Ahí por el lado de Banks Y de Se fue por el centro Decidió cortar por el centro Gana 3 yarditas McCaffrey Segunda oportunidad 7 yardas por avanzar A la cerrada Del lado derecho Donde está Kittle Dos corredores Del lado derecho Ayuk Alineado al lado de McCaffrey Viene aquí el pase Viene aquí McCaffrey Viene Plurdy No encuentra a nadie Plurdy decide salir Por piernas Y se barra inteligentemente Tercero oportunidad Una yarda por avanzar Están en coberturas personales Y pues bueno Ya saben Ya saben qué jugada va Los que me conocen Ya saben qué jugada voy a lanzar Si un día jugamos en línea Pues me la van a parar Porque ya saben Lo que yo mando aquí En terceras Y cortos yardajes Viene con el hombre De poder Con el señor Juszczyk Bien Empujando hasta la yarda Dos de los vikingos Primera y gol Ahí en la yarda Dos de los vikingos De Minnesota Vamos bien con este primer drive Eh Pues bueno Vamos a ver qué Vamos a ver qué pasa aquí Están bien parados los vikings No importa Por ahí vamos a intentar correr Es primera oportunidad Tenemos que intentarlo Sí o sí Y McCaffrey Se metió McCaffrey se metió Touchdown 49ers Touchdown 49ers Señores Ahí está Cómo no Cagajos no Con McCaffrey por el centro Doble a la cerrada Me parece que había Doble a la cerrada Y ahí está Y ven McKibitz Perdido Pero Tomos Ahí pujó Con Brendel Samuel Touchdown 49ers Vamos con el extra Con Moody Y el extra Señoras y señores Es más que bueno Los 49 se van Arriba en el marcador Con un drive de 6 jugadas 55 yardas Y casi 3 minutos 7 a 0 Los vikingos Los 49ers Sobre los vikings Vamos bien Entregaremos El balón Y yo creo que en este drive Se va a acabar el primer cuarto Los vikingos Que están Skull 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 Bueno Ahí está Isaac Yadom Que lo quemaron Un poquito Un poquito Los jets Pero bueno Vamos a ver Qué nos sugiere aquí Señor Sorensen Primera oportunidad Y 10 yardas Por avanzar Triple Receptores Del lado izquierdo Aquí vienen con Jones Bajó rápidamente Warner Y ahí está Mali Collins Que recuperó un fumble La semana 1 Solamente Una yardita Una yardita Para los vikings Gemelos del lado derecho Izquierdo perdón Doble corredor atrás Viene Darnold Darnold Se le acaba el tiempo Y la voló Se volvió loco Sintió los pasos De 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 Boussa Y Se volvió loco La tiró a cualquier parte Tercera oportunidad 9 yardas Por avanzar Ahora Triples Del lado izquierdo Solamente Jefferson Del lado derecho Y otra vez Boussa Muy bien Bien Llegó bien Warner Y el pase es incompleto Buscaban a Jones En el centro Nuevamente son detenidos Los vikingos Por nuestra poderosa Defensiva De los 49ers Cuarta Bordena 9 yardas Por avanzar Tenemos todavía El balón Y Y tenemos Tres tiempos Fuera Está Jemco Cowin Bien Ganó algunas yarditas Con el movimiento Intrepidón Y Empezaremos Desde la yarda 35 Este drive Primero oportunidad 10 yardas Por avanzar Gemelos Del lado derecho Un solo hombre Atrás A la Cerrada Del lado izquierdo Viene Samuel En el movimiento Y será una Jet sweep Una jet sweep Que hoy Prometía más Solamente 8 yardas Que pedir un tiempo Fuera Bien ahí 8 yarditas Vamos a intentarnos Acercar al menos A la zona De gol de campo Vamos a ver Qué pasa aquí Segunda Portada Dos yardas Por avanzar Viene Purdy Viene Purdy Ahí viene Rápidamente El pase Ay con Ay Incompleto Lo tenía Kiro Lo tenía Tercera y dos Tercera y dos Tenemos que buscar Un pase Ahí rápido Y tal vez Quemar otro Tiempo Fuera No se movieron No se movieron Señores Ahí puede haber Una jugada Grande Del señor McCaffrey Todo está En que Ahí está Ahí está McCaffrey Ay se frenó Ay salte Salte McCaffrey No Bueno Tiempo Fuera Bien Buena jugada Se durmieron Los defensivos De los Vikings Primero y diez Para McCaffrey Quedan veintitrés segundos Primero y diez Estamos en la veintiocho Ya estamos en zona De gol de campo Ahora pues solamente Es no calabaciar La verdad Y buscar aquí Alguna trayectoria Que pudiera darnos Un poco más Se acabó Ay no Pero si pedí Tiempo Fuera Ah es que apenas Acabó el primer cuarto Miren ya estoy todo Yo pensé que ya se había Acabado el segundo Ok yo Yo traigo mucha prisa Ya estoy perdiendo La noción del tiempo Gun ¿Cuál era la que iba a lanzar? Así me acordé Se acabó el primer cuarto Bien Entonces no tengo que tener Tanta prisa Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Cinco hombres en la línea De los vikingos Podría venir un disparo No viene No llega Ahí está Solo en el centro Es Samuel Samuel a la yarda Cinco señores Ahí está De pur día Samuel En la yarda cinco Primero y gol Estamos amenazando Muy bien Muy bien los Niners Muy bien esta ofensiva De San Francisco Primero y gol En la yarda cinco Viene aquí Con McCaffrey por el centro Hasta la yarda Uno señores Hasta la yarda uno Segunda y gol Segunda y gol En la yarda uno Tienen a toda la gente Ahí en la En la caja Los vikingos Y aquí viene McCaffrey Uy lo frenaron Lo frenaron Lo frenaron Tercera y gol Tercera y gol No se la quiero dar A McCaffrey Pero ni modo Jugamos con el librito Jugada importantísima Aquí en el centro Y ahí está Kyle Juszczyk Touchdown Con Jouis Trece a cero Señores Cantadísima la jugada Pero ahí fue por el centro Con esta línea Que se está viendo Muy poderosa Al menos este primer juego Se vio muy bien Mira ahí Brendel no soltó el bloqueo El safety no bajó A donde tenía que ser Engañó el liniero Touchdown Y ahí está Purdy Festejando Touchdown de los 49ers Y vamos con Moody Para poner el catorce a cero Señores Dominando los Niners Las acciones En esta simulación Madden 25 Ahí está Shanahan Un drive de casi Un poco más de dos minutos En siete jugadas Ahí está O'Connell Kevin O'Connell El coach de los Vikings Revisando su playbook Porque van a tener que Meterle más turbos Y quieren reaccionar Ante este poderoso Equipo de los 49ers Que no quieren nada con nadie Y se va hasta la yarda 20 Hasta la yarda 25 De la yarda 25 Saldrán los vikingos Yo voy a seguir jugando Mi defensa Preventiva un poco Siendo cover 2 Voy a entrar con Bousa Tiene dos corredores atrás Voy a buscar ahí el escape Con el centro Oh se está escapando El ala cerrada Buena jugada De los Vikings Ahí Les produjo Buen yardaje Y siguen avanzando Hemos permitido Con este pase Apenas 11 yardas Totales Creo que me estoy Estoy quitando Demasiado tiempo Oh y ahí estaba Ahí estaba Quien es el cerdo Y ya lastimamos A su receptor Trent Sherfield Ex 49er Sale lesionado Y bueno Creo que separan Las acciones ¿No? Sí ahí se va Lesionado Trent Sherfield No se les carga El No se les carga El gol El tiempo fuera Perdón Bousa Vamos a intentar Ahora con Floyd Tienen ala cerrada Del lado derecho Viene el movimiento De ese lado Y ahí baja rápido Lenoir Tercera y cinco Están acercando Están moviendo bien El balón aquí Los Los Vikings Vamos con Harvey Por el centro La información cerrada Uy Lo encontraron En el centro Ahí estaba En el centro Primero y diez Primero y diez De los Vikings Están moviendo bien El balón Ya me descifraron Esa defensiva Vamos a cambiársela Ahora Los disparos Uy Venía por el centro Y se lo completó Se están moviendo bien Los Vikings Van a llegar a la pausa De los dos minutos Y me parece que No tienen prisa Segunda y dos Ahí estaba Ahí está Ben Jones Primero y diez Los vikingos Están moviendo bien El balón señores Se pueden ir Con una notación Que nosotros recibimos Ay no me lo quedo Está lastimado Bousa ¿No? Es que pasó ¿Cómo va a estar fuera? Vamos a ponernos Un poquito más Serios ya Porque si Están moviendo El balón Pausa de los dos minutos Pausa de los dos minutos Señores 14 a cero Pero los vikingos Amenazan Ya están en nuestro campo Ya están en zona roja Están en la yarda 20 Y hay que poner los buzos Aquí Hay que poner los buzos Aquí Hasta allá Se la cambié con Ufanga Movió Ufanga Bajeó Ufanga Y no supo qué hacer Segunda y veinticuatro Señores Esas estrategias Esos de confundir A los corebacks Se resulta hasta en Madden Y ahí Flanagan Fones Con el disparo La captura Y ahora sí Están en problemas Están en muchos problemas Ah me quedé parado Oh y la voló La voló Eso era un touchdown Cantado Y la voló El señor Darnold Me salvé Tercero y veinticuatro Con uno treinta y tres Doble bloqueo a Floyd Bosa sale de la bolsa Ah incompleto Bien Llegó a tirarlo bien Quien es Green Renardo Green Que trae el cero Cuarta y veinticuatro Intentarán un gol de campo Que será con unas cincuenta y tantas yardas Pero Este Todavía tendremos el balón Una posición más Al menos para Recuperar los tres Que pueden posiblemente Metan ese cincuenta y un Cincuenta y un yardas Y se fue todo Chueco A ningún lado señores A ningún lado Los vikingos No más no Ok vamos a ponernos Creativos Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Vamos a intentar Generar yardas Tenemos Dos tiempos fuera Empecé a quemar tiempos A lo tonto No hay nadie No hay nadie No hay nadie Purdy inteligente De la abuela Segunda oportunidad Las mismas diez yardas Por avanzar Ahí está Ahí está Ayuk Bien Por eso te pagamos Lo que te pagamos Ayuk Primero y diez señores En la treinta y cuatro De los vikingos Y se paró el reloj Uno quince Ah ya sé Ya sé Ya sé Que me está faltando No les he sacado Nada de esto Están Se la están esperando Primero y diez señores Primero y diez yardas Por avanzar A la cerrada Derecho Y le pase aquí Aprovechándola Ay no hubo bloqueo No hubo bloqueo No hubo bloqueo Segunda y tres Y si hubiera visto Habido bloqueo Ahí estaba Ahí está Cuarenta y tres segundos No tenemos mucha prisa Así que Doble engaño Doble engaño El doble engaño Uy le llegaron a Purdy Tiempo 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 Estaba buscando Que se liberara Samuel en el centro Y no se liberó Ya salimos de zona De gol de campo Tercera y Todas las yardas Tercera y veintiuno Vamos a intentar Recuperar unas yarditas Nada más Una caballada Viene McCaffrey Viene McCaffrey Y se alcanzó A salir o no Cuarta ahí Piden tiempo Los vikingos Pero bueno Vamos a intentar Un larguísimo gol de campo Para al menos poner Diecisiete Ah no es de cuarenta y nueve Si es distancia De Moody Y ahí está señores Por el centro Diecisiete a cero San Francisco Sobre los vikings Si nos frenaron Este drive Pero ahí está Nada que Moody No pueda hacer En este momento Y van a tener Todo el balón Con veinticuatro segundos Y dos tiempos fuera Pero nosotros No queremos problemas Hasta allá Como le estuvieron Haciendo en el juego Los niners Volándola 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 Y así eliminan Su reglita esta Y su patadita Esta chava Y pues bueno Ahora sí Vamos a Cubrir preventivo No queremos problemas Hasta allá Jefferson Fue Jefferson Sí Nueve yardas Segunda y una Nosotros No queremos Ceder Nada Hoy sí Lo completó Con el ola cerrada Ahí Segunda y una Número y diez Con catorce segundos Pues sí Supongo que eran Por el Ave María Ahí está interceptado Interceptado Con Charles Burris Se le fue La semana pasada Y ahí está Con eso cerramos El mediotiempo Ah no todavía Quedan diez segunditos Diez segunditos Diez muy buenos Segunditos señores Con la intercepción De Charles Burris La flotó demasiado Darno Le dio mucho aire Y ahí se le adelantó A Jefferson Ah no A Trent Shurfield Que vienen Ya regresó Trent Shurfield Es cierto Jefferson Es 88 No creo Ahí está Fue bueno Una tal vez Dos jugadas más Y se acabó Señores Ahí viene Todo 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 el brazo Todo el brazo Y se la lleva A ellos Tiempo fuera Tiempo fuera Si Que hacemos Nos la jugamos O gol de campo Vamos a jugárnosla Si vamos a jugar No Concepto Venga vamos Venga 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 Se me hace Que va a disparar Tiene cara De que va a disparar Ahí está Ahí está El centro Con Jennings Touchdown Touchdown Jawán Jennings La Dominic Pony Que lo está haciendo Muy bien también Touchdown 23 a 0 Señores Al medio tiempo Y dirán que soy Un exagerado Pero así juego yo No me importa Es mi juego Es mi Madden Y yo juego Como yo quiero 23 a 0 Y viene el 24 Con Moody Ahí está 24 a 0 Señores Sobre los Vijingos De Minnesota Bien Por los Niners Estamos apaleando Esto puede terminar De manera escandalosa Porque aparte Vamos a recibir Ya nos vemos Al medio tiempo Señores 24 a 0 Esto ha sido Una paliza Vean nomás Las estadísticas 181 por aire 145 126 por tierra Y los 8 10.8 Yaras por jugada Les hemos robado Un balón Esta es una paliza Ya vámonos de volada Porque ya es muy tarde Tengo que hacer esta cosa Para dejarlo bien Y recibimos señores Vámonos rápido ya En esta segunda mitad Y habrá regresos Si viene Ronnie Bell Ronnie Bell Que es quien la va a regresar Que es quien la va a regresar Ahí está Por el centro Busca más yardas Busca más yardas Ay bien Estará allá a 32 Buen regreso de Ronnie Bell El chamaco Ronnie Bell Los novatos Haciéndose presentes Y pues seguramente Aquí Shanahan Estará buscando Pues ya no complicarse tanto Muchos hombres Ahí en la zona Está Kuneiyuk Nuevamente se conecta Bien Purdy En el corte Se jaló El otro esquinero Y ahí se abrió Todas las posibilidades Para Brandon Ayuk Primero 10 Primero 10 Primero 10 Hay bloqueo ilegal De Ayuk Señor Y por eso te pagamos Y le robaste Su carrerota A McCaffrey No puede ser Bloqueo por la espalda Primero 10 De tomos Hasta la yarda 25 No lo pusieron Ahí había un face mask Y ese no lo marcaron Segunda y 6 Ya vamos a sacar Más el tiempo Que el marcador Tenemos una ventaja Holgada Vamos a manejarla Como se debe McCaffrey aquí Acelerando bien Primer 10 Si lo logró señores Ahí está rápido el pase Ahora Jordan Mason Señores Jordan Mason Se hace presente Nuestro fugador dorado De la semana Uno Jordan Mason Ahí está Apareciendo como receptor Que el pase Que ahí en la zona En la yarda 4 Ahí está Mason Ya descansando A McCaffrey Mason viene aquí El bloqueo de trampa El bloqueo de trampa De Ay De Kittley Y aún así Mason ganando Una yardita más Segunda oportunidad Y gol Ya entró De nuevo McCaffrey Dieron un par de snaps A Mason Y regresa McCaffrey A la alineación Ahí está Ahí está por el centro McCaffrey Touchdown Touchdown señores Esto ya está Y esto ya es una arrastrada Los vikingos 30 a 0 McCaffrey Touchdown Y vamos por el extra El extra es Bueno señores Bueno 31 a 0 Sobre los vikings Los niners Dominando las acciones Vámonos por más Vamos por más Esta Esta ofensiva Está imparable Y la defensa Está impenetrable No nos han metido Un maldito punto En lo que van De estas simulaciones Ni los jets Y hasta ahorita Los vikingos Nada Vamos a hacer La carrera Al Tennessee 6 a Chadom Tickerra Los coaches El pase pantalla Ahí está el señor Aaron Jones En el pase escape Se lleva casi 10 yardas Ya Puri está cotorreando Bueno Los gráficos De Madden Básicamente Siguen estando Igual No le hacen Nada Nomás cambian El roster Y lo actualizan Debe entrar Otra empresa Intentar hacer Un juego De fútbol Africano Lo digo Pero bueno Primero y 10 Uy se fue en banda Ahí Quien era Fanga creo Se fue en banda Lo iba a matar Y ahí está De Madden Pero están Logrando avances Significativos Los Los vikingos Hasta ahí Primero y 10 Se están moviendo Ahora fue Addison Jordan Addison Primero y 10 Queda 29 segundos Ahí está Warden Bien Aguantó bien el bloqueo Y detuvo bien A Aaron Jones Segunda y 7 Man to Blitz Vamos a Vamos a Dispararles Vamos a dispararles A estos señores Ahí se acabó El tercer cuarto Señores El tercer cuarto Es historia Entramos al último Periodo Y pues bueno A ver que pasa ¿Verdad? Ya detectó Los disparos Cambió la jugada Oye Chocó ahí El segundo Corredor Este fue Justin Jefferson Este fue Justin Jefferson Con el número 18 Casi no ha parecido Comer uno Vamos a jugar La defensa De las más De las defensas Que más juegan Los Niners Verdad Con la jet sweep Se van hasta la yarda 13 De nuestro territorio Formación cerrada Bunch Estar Y no sé Por qué se fue Para ese lado Porque tenía Todo abierto Por ahí Primero Y gol Ah bueno Es que le quieren Seguir bajando Al reloj Pero bueno Empezamos a nuestra Formación Hasta ahí señores Segunda y gol Segunda y gol Para los Vikings Llegó bien ahí Green Renardo Green Tercera señores Tercera Y lo van a buscar Por el centro Nada Bien Charbaris Ward Cuarta y gol Cuarta y gol Señores Que van a decidir Se la tienen que jugar Los Vikings Se la tienen que jugar Y aquí vamos Con todas las cuirias Todas las cuirias Señores Nada Bien Detenidos La defensa heroica Ya estuvo Jair Brown Señores Nada Para los Vikings Nada Se van en zapato Brandon Ayuk Tres recepciones 101 yardas Miren Ahí discretamente Ya están apareciendo Y desquitando Su lana Su billete Primero y 10 En la yarda 4 Bien por los Niners Bien por esta defensa Ay se tropezó No puede ser Hay un castigo ahí ¿Qué pasó? Holding Ay aparte holding The Tonks Jake Tonks Segunda y 10 Segunda y 10 Por avanzar Otro castigo No puede ser Ah no me quieren dejar Avanzar Ya vieron Los árbitros Los árbitros Hasta en el Madden Nos la aplican No nos quieren dejar Hacer nada Segunda y 12 ¿Qué pasa? No puede ser Está Kirill bien Que pase señores Que toque de Purdy Para Kirill Hasta la yarda 35 Y no que no salíamos Contra todo Y los árbitros Pase de Purdy Me calla Ya quedan Un poco menos Un poco más De dos minutos Para que acabe el partido Viene McCaffrey McCaffrey Bien rompiendo Ahí un poco Dos Dos Segunda por la Cuatro Ya por avanzar Esto ya está a punto De acabarse Vamos a los dos minutos 31 a 0 Sobre los Vikings Que no han obtenido Ni un solo punto Y los quiero dejar En zapatito Blanco Zapatito azul ¿Cuántos años Tienes tú? Nuevamente puede haber Ahí una posibilidad Una posibilidad Podría ser No lo sé Ahí está con McCaffrey Al flat Sí Estaba dejando Demasiado espacio Primero y 10 Y esta ofensiva Sigue caminando Señores Caminando Ahí está Purdy Encontrando el huequito Cuatro yardas Un de seis Ahí le gritan No sé qué Pero bueno Hoy sí llegó bien El esquinero Y el pase Va un poco atrasado Para Samuel Tercera oportunidad Siete yardas Por avanzar ¿Qué recomienda a los coaches? Esa es muy buena Tercera y seis Viene Purdy por aquí Estamos en su yarda Cuarenta y tres Un poco más Y al menos un gol de campo Ahí vamos con Kittle Kittle lo consigue Señoras y señores Este juego está finiquitado Se acabaron los Vikings Ya solamente a correr el balón A acabarnos el reloj Tal vez tres más ¿Por qué no? En un momento Aquí viene por el centro McCaffrey Bien Segunda y siete Ya no tiene caso Arriesgar muchísimo Ah, le tiraron a ellos Tercera y ocho Vamos a ver Que corre el tiempo Y ya con los cuatro segunditos Metemos el último gol de campo Y se acabó Señoras y señores Se acabó Este juego Nuevamente dominado Y lo vieron en canal Cuarenta y nueve Ahí está el tiempo Fuera Time out Y el Jusbank Se quedó mudo Por la jugada Especiales Son tan Special teams Gol de campo De cuarenta y nueve Yardukas Para Mourinho Y creo que lo debe de meter Muchos problemas Ahí casi se me va Pero Si lo metió Treinta y cuatro Señores a cero Los Niders Sobre los Vikings Aquí en canal cuarenta y nueve Lo vieron De modo No les alcanzó Los Niders Se pondrán dos a cero Aquí lo vieron Aquí lo escucharon Aquí lo vivieron Este señores Pues muchas gracias Por acompañar Esta simulación De canal cuarenta y nueve Nos estamos viendo En la próxima Fíjenseme mucho Nos vemos el lunes Para el podcast No es en vivo No es en vivo Es un podcast normal Nos vemos el lunes En el podcast Bueno es canal cuarenta y nueve El domingo Espero llegar a la plática Post game Porque el juego es muy temprano Yo voy a andar fuera Pero si no tomo el lago En la nochecita De que el lago Lago Entonces pues nos vemos Plática post game Tal vez no inmediatamente Pero después Este y pues bueno El domingo Plática post game El lunes Podcast Y el jueves Canal cuarenta y nueve Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben Conainers